¿Qué es el programa de equinoterapia? Bueno, el programa de equinoterapia es un programa que funcionaba en la República de los Niños desde el año 2010 hasta principios del 2016, 5 años, donde trabajaban un equipo interdisciplinario de personas asistiendo con la terapia con caballos a chicos con distintas patologías o distintas discapacidades. En el caso de mi hija Ailén, que tiene síndrome de Rett, había chicos con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con retraso madurativo. Y se hacía un trabajo interdisciplinario donde se trabaja con los caballos y esto era en la República de los Niños. Cuando hubo cambios de autoridades, nosotros empezamos a contactar con las distintas personas que iban a ir asumiendo, nos empezamos a enterar quiénes eran las nuevas autoridades, nos contactamos, tuvimos reuniones con la gente de la Secretaría de Salud, con espacios públicos. Bueno, todos nos dijeron que sí, que iban a seguir adelante el programa, que nos iban a apoyar. Yo personalmente hablé con el Intendente Julio Garro en una carrera que hicimos con Ailén del Hospital de Niños, y él estaba ahí y hablamos con otra mamá también que participaba en el programa de quimioterapia, y se comprometió a dar continuidad al programa. Y la realidad es que no pasó nada. Sí, está suspendido, nosotros nos tuvimos que ir, se llevaron los caballos y empezamos a reclamar y a pedir ayuda y a pedir apoyo para poder darle continuidad al programa. Llegamos a hablar con un montón de gente, bueno, con concejales, con la concejala Cracover, estuvimos con Cardoso en reuniones, bueno, mandamos una nota al director de la República de los Niños, que en agosto hicimos una marcha también para pedir la restitución del programa, y nunca nos contestaron nada, no nos han dicho nada, y eso sigue en la nada. Hubo conversaciones en los últimos meses de que supuestamente iba a haber fondos de la provincia para soportar el programa y demás, pero nada, estamos en enero y no pasó nada.